La gonorrea es una infección originada por una bacteria que se llama Neisseria gonorrhea que va a provocar uretritis, inflamación del conducto uretral y puede originar vaginitis y otras manifestaciones diversas, incluso puede llegar a infectar y por ende a inflamar la próstata. Esta infección por fortuna es muy sensible a los antibióticos convencionales. Todavía hoy en día la penicilina sigue siendo muy eficaz y en algunos casos las cefalosporinas, la editromicina y otro tipo de fármacos. Es un problema que se soluciona y que por lo tanto no se debe dejar pasar. La mayor parte de los pacientes que experimentan manifestaciones de gonorrea empiezan a tener síntomas entre 5 y 10 días después de un contacto sexual no protegido. Hay ardor al orinar, hay en ocasiones molestias que tienen que ver con escosor en la uretra que es el tubito, el canal por el cual orinamos. En otras ocasiones incluso hay una secreción entre verde y amarilla con un olor fétido muy particular y en general son molestias bastante intensas. Yo creo que una persona ante los primeros síntomas debe concurrir velozmente al médico para que el médico haga el diagnóstico preciso e instaure el tratamiento de elección. Bueno, todo médico actualizado y capacitado independientemente si es general o familiar o si posee alguna especialidad está perfectamente capacitado para tratar las infecciones de transmisión sexual y en particular la gonorrea. Entonces hay que recurrir al médico, hay que vencer a veces la vergüenza y el miedo que da porque los tratamientos son muy muy eficaces. Bueno, la sífilis es una infección de transmisión sexual. Durante mucho tiempo hubo endemias y epidemias muy importantes. Está producida por una bacteria que puede originar problemas inmediatos después de una prima infección, pero también puede originar efectos muy tardíos que llegan a incluir el sistema nervioso, se llama NeuroLUES o el aparato cardiovascular. En general es un proceso que es susceptible de buenos tratamientos y de una curación absoluta, aunque serológicamente, es decir, en el suero sanguíneo, sigue habiendo ciertas huellas de que existió la infección inicial. Antes la sífilis originaba una gran mortandad. Por fortuna, a merced al avance científico-técnico y a la presencia de fármacos muy eficaces, les llamamos antimicrobianos, ha dejado de ser un problema serio de mortalidad, pero todavía se presenta con alguna frecuencia en la población general. Bueno, un primer elemento es cuando la gente no tiene protección en su actividad erótica, esto es, cuando no utiliza algún método de protección como el condón, y empieza con manifestaciones como, por ejemplo, la presencia del famoso chancro, que suele presentarse ya sea en el glande peniano o en alguna parte de la cavidad vaginal, bueno, pues habría que sospechar que ahí hay un problema que atender. Por supuesto que será el médico el que corrobore el diagnóstico clínico y el que instaure el tratamiento específico. El experto en los casos de sífilis, que por cierto está causado por un microorganismo llamado Treponema pallidum, es básicamente el médico general y familiar, el urólogo, el sexólogo clínico, el infectólogo. Sin embargo, yo diría que cualquier profesional de la salud médica con experiencia en la atención de estos casos tiene el perfil idóneo para atenderlo. Esto lo comento porque a veces en aras de ir buscando a un especialista muy, muy especializado, dejamos pasar el tiempo cuando realmente la mayor parte del cuerpo médico tiene la capacidad para atenderlo de manera eficaz y de manera oportuna.